¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Tech y bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, pues ahora vamos a lo prometido es deuda con nuestro amigo Fernando Pérez, con el carro Ibiza Amarillo. Así que comenzamos. Y bueno amigo, lo prometido es deuda. ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Ahora sí cumpliendo, ¿no? ¿Cómo ves? Ahora sí cumpliendo, sí, sí, sí. Si no te amenazas, no vienes. Si no me pones envidión, ¿no? Sí, sí, a fuerza. ¿Cómo estás amigo? Bien, gracias. Gracias por tu atención y por la invitación. No, a ti que llegué tarde, pero aquí estamos, ¿no? A ver amigo, cuéntanos más o menos un rapidín para ahorita grabarlo a fondo. Bueno, este es un Ibiza 210, 2 litros. Yo realmente lo compré a usted, o tengo como 3 años con él. Sí, sí, sí. Un tiempo para acá fue la hora que entré al club con ustedes, al borsal club, fue cuando le empecé a meter más, ¿no? Pero además a este coche le metí todo el kit aerodinámico. Ok. Lo que son los rines 17. Este, pues le metí, le acabo de cambiar lo que es toda la tapicería, las tapas de las puertas. Ok. El sonido y le pinté el cofre de negro y el techo de negro, ¿no? Así que podrán ver. Eso es todo lo que yo le he hecho a ese carro. Finalmente era totalmente austero. Muy bien amigo, entonces, ¿por qué quieres empezar adentro, por fuera? No, tú me estás en mi techo. No, tú dime, tú dime. ¿Quieres empezamos por fuera? Órale. Me late, me late. Y bueno amigo, a ver, cuéntanos qué trae este hermoso Ibiza. Pues como te comento, mira, le hice todas las modificaciones. Le puse todo el kit aerodinámico. De hecho ese frente, pues es de fibra de vidrio, no es un, va a ser un kit original. Ok. Eso me gustó, me gustó por eso un poco, que cambiara un poco el asunto, ¿no? A todos los demás. Y en la parte del lip. ¿Este lip cuál es? Es el normal, ¿no? Es el lip normal, sí, exacto. Es el lip normal. Ok. Y este, y estas adaptaciones de los amortiguadores que se las puse yo. Los amortiguadores. Esas, los amortiguadores. Tampoco traía faros de niebla, también se los mandé poner. Los faritos. Sí, todas las cejas de los faros. Este es un buen detalle, ¿eh? Esa es la de los faros, este... Sí, es un buen detalle ese. Pues la parrilla nada más está forrada de vinil. ¿Es vinil? Es vinil, la estructura es vinil. Ah, su madre. Y brilla como si fuera pintura, ¿no? Todo el cofre, o sea, así que lo mandé, lo pinté de negro. Y la parte de por dentro del motor, también el cofre está pintado por negro. Ok, ok. Cambio de papel en género. Tienes tus emblemas en negro. Sí, emblemas en negro, exactamente. Todo así que para que haga combinación. Tu plaquita. Exacto. De tío. Muy bien, muy bien. Realmente esa es la parte de enfrente que... Últimamente le dicen la modificación para lo del evento de primer aniversario del club, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Y próximas modificaciones, amigo? Pues ahorita, ¿qué crees? Que me voy a... Ahora sí que me voy a calmar un poquito porque... Así que la economía sí, 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 fue una lana lo que le metí apenas lo que fue todo el mes pasado. Sí, claro, sí, sí, sí. Y entonces, este, pues ahorita me voy a tener que esperar porque también me doy unos gastos, ¿no? Entonces... No, sí, pero sí por... Hay que llevarlo espacio. De frente se ve muy bien, ¿eh? Sí. Entonces esto es por dentro, ¿no? Bueno, la parte del cofre finalmente no tiene modificaciones. Lo bueno, perdón, del motor. No tiene nada de modificaciones en un motor normal. Nada más puede pintar piezas, como tú estás viendo. Y la parte de adentro del cofre, pintarla de negro. También puede darle un poquito de cambio. Ah, sí se ve chulo. Sí, ¿eh? Ajá. Pues nada más fue un poco de cambio al tono. Pero igual, si era conjunto con la parte de... Sí, pintado, su tapita. Muy bien, muy bien, amigo. ¿Te gusta mucho ese color? Sí. Bueno, quise combinarlo como que siento que el rojo con el amarillo. Combina, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, muy bien, amigo, ¿eh? Se ve muy padre. Igual, pues aquí son los líneas 17, 17 pulgadas, 4, 5 en 100. Igual, los cálipers son pintados del mismo... Sí, del mismo tono. Del mismo tono. Muy bien. Sí, sí, sí. Y, pues vamos a la parte de adentro. Claro, amigo. Esta fue la modificación que yo... Ese tipo de tapicería, le notí, me fue la que me gustó. Ok, sí. Las cabeceras son muy diferentes, si te das cuenta, las de aquí adelante. Ok. Para que las otras sean redondas, las originales, es que vienen como... Ajá. Y esas ya son distintas, ¿verdad? Sí, son... Oye, muy bien, amigo. Igual acá las... La palanca de velocidad es igual. Ok, sí. El volante... Tienes aquí igual, ¿verdad? Igual las puertas. Y, pues, los pedales. Y los pedales, ¿no? Estos me gustan un buen... Son muy padres. Esos pedales siempre los he tenido, de todos los pedales que he tenido. Ok. Ya tienen un rato, pero menos esos pedales. Ok, muy bien. Es estándar. Sí, 5. Muy bien, muy bien. ¿Le has puesto tú estos detalles en rojo? Ah, exactamente. Esos... Esos... Ya que estos no se pueden pintar, ¿no? Ya que esos no se pueden pintar, le puse esas moneditas. Lo que es eso y el de tablero igual. Ah, sí, sí, sí. Lo tienes así tapisadito. Oye, muy bien, ¿eh? Por atrás... Igual, ¿no? Oye, sí, amigo, ¿eh? Se ve muy, muy genial. Igual la tapa de atrás, igual está... Tapisada de mí mismo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Nos comentaste en el evento que trae sonido. Pues sí, un poco, ¿no crees que es mucho? Sí, sí, sí. Pero nomás traigo mi epicentro. Tu epicentro, muy bien. Un focal y la fuente que es mi competencia. Focales de doble borbina. Aquí lo quise hacer así para ahorrarme espacio. Sí, sí, sí. Aquí fue un detalle, ¿no? Que yo le quise hacer esa... Se ve muy padre, ¿eh? Sí me late mucho ese. Y pues ese espacio es el que quise... Así que... Para el cajón y abajo está la llanta de refacción. Ah, ok. Para ahorrarme... Tú sí tienes llanta de refacción. Tengo la llanta de refacción, está aquí abajo. ¿Sale? Muy bien, muy bien, amigo. Sí, el detallito. Generalmente son cacomanías, no son las originales, pero... Originales son las cacomanías que también se le pusieron ahí. En las cuatro puertas. Ok, ok. Las cuatro puertas. Unos detallitos. ¿Y qué tal suena, amigo? ¿Bien? Pues sí. Ahora sí que no sé si la casa se apreció. No creo mucho en la cámara, pero... No creo mucho en la cámara, pero... No creo que no sé si la casa se apreció. Es normal, no tiene nada, nada más la punta. Ajá. Así suena bien. Ok. No le metí más, no después de... ¿Qué tal suena? ¿Bien? Bien. A ver, enséñanos, amigo. El sonido suena muy bien, ¿eh? Si suena bien, ¿eh? Pues finalmente, Teche, eso es todo lo que yo le he hecho a mi coche. A mi visa y pues... Por ahorita sí lo pienso que da un rato. Ok, sí. Los tres añitos con él. Y pues a ver, ¿qué más más adelante le puedo hacer? Pero por lo mientras, ahí le paramos por la economía. Sí, sí, claro. Un ratito, ¿no? Y cuéntanos, ¿qué tal te lo pasaste en el evento? Pues padre, la verdad es que padre. No, así no nos ayudó el clima, pero... Sí, estuvo. Todo perfecto. Todo perfecto. Qué bueno, qué bueno, amigo. Pero así, el chiste era convivir un rato con todos, ¿no? Todas las personas que vinieron. Sí, claro. ¿No? Y no, pues sí. Un saludo a todos los del club. Ah, claro, claro. Que se la estén pasando bien y ahí nos estamos viendo. Que se animen a grabar igual sus carros, ¿no? Exacto, ¿no? Ahí síguelos invitando, como a mí, a ver si... A ver si quieren. Claro, claro. ¿No? Sí, pues este Ibiza, la verdad, sí estuvo muy... Está muy padre, la verdad, con su kit. Tienes el difusor trasero igual, ¿no? Difusor trasero, ¿no? Ah, ¿otra vez? No, no traes, no, lo único que traigo es el escape. No tiene nada, la cubierta original, no tiene nada maliquitero, así que el... Igual este es vinil, ¿verdad? No, la parte de arriba toda está pintada de negro. No es nada, lo único que tiene vinil es la parrilla. Y ese detallito que le puse de Ibiza, o sea, está ahí en el salto. Ok, sí. Pero esto es que es muy padre. Todo, todo es pintura. Todo es pintura, amigo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Te da, trae, trae. Los 2002, ¿sócrates? No, no traes, trae, trae, trae. ¡Sócríbete al canal! Si te da, trae, 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 trae. ¡Mitra, trae, trae! ¡Mitra, trae, 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 trae! ¡Mitra, trae, trae! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El color me gusta un buen. Y como lo traes, pues imagínate. Si lo ven, saludan en la calle. No es grosero ni nada, ¿verdad? No, para nada, para nada. Ahí cualquiera que me toque, así que el cláxel, ahí estoy para saludarlo. A ver, dinos, ¿cómo te dicen? Me dicen él. El tío. Exactamente, amigo. ¿Gustas decirles algo? ¿Algo que quieras comentar? No, pues ahora sí que les mando un saludo a todos los de tu canal. Muchas gracias. Que sigan dando muchos likes. Y para que sigas adelante con este proyecto que tú tienes. Sí, muchas, muchas gracias. Agradezco el detalle y la atención. No, a ti, a ti, amigo. ¿Sale? No te voy a hacer nada, no te preocupes. No, ya no, ya no vas a demandar mi canal. Ya no te voy a demandar tu canal. Te iba a dar tus likes hacia abajo, pero no. No, 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 hacia arriba, hacia arriba. Todos hacia arriba. Y que se suscriban, ¿no? Y se suscribanse todos a su canal de aquí de Buen Amigos Tej. Y ahí me debes una gorrita, ¿eh? Sí, claro. Este color va a ser, te lo prometo. Claro que sí. Claro que sí, amigo. Muchas gracias. Que tengas buena tarde. Cuídate. Cuídate. ¡Suscríbete al canal!